El punto limpio móvil es un servicio de la Delegación Municipal de Medio Ambiente que implantó hace ahora 10 años y su uso se ha convertido en una acción cotidiana para la ciudadanía chiclanera al proporcionar cercanía y comodidad por ubicarse periódicamente en lugares accesibles desde todas las barriadas del municipio. El delegado municipal de medio ambiente Roberto Palmero ha informado que durante los 2020 se hizo una mejora estética al punto limpio móvil aprovechando que durante parte del confinamiento hubo un periodo de varias semanas en el que no estuvo operativo. Aún así el efecto del confinamiento domiciliario se ha visto reflejado en los datos generales mínimamente por debajo de los de 2019 en la mayoría de los tipos de residuo. No en vano son cifras positivas teniendo en cuenta las condiciones especiales en las que se ha prestado dicho servicio. Palmero ha señalado que no todas las cifras se han visto perjudicadas por la situación excepcional de la pandemia. De hecho el teletrabajo y el mayor tiempo que los chiclaneros y chiclaneras hemos pasado en casa según el delegado se ha dejado notar en forma de incremento de los residuos tecnológicos como tóneres y cartuchos con un 39,11% más respecto al año anterior y en los cds y dvds cuya recogida ha sido un 27% superior. A los datos aportados por el edil de medio ambiente hay que sumar el incremento de la recogida de envases de plástico de productos peligrosos un 20% más, en los aerosoles 5% más y en los electrodomésticos pequeños con una subida del 11%. La ruta del punto limpio se desarrolla de lunes a viernes estacionándose en áreas establecidas para ello entre las 9 y 19 horas. El servicio está a disposición de todos los ciudadanos con el fin de facilitar su uso a quienes prefieren evitar el desplazamiento hacia los puntos limpios de la localidad situados en el polígono de Pelagatos, el polígono de Urbisur y en la carretera del Molino Viejo.